Hola mi amor, ¿cómo están? Ya estamos a punto de irnos a Johannesburgo Este es un Airbus A340 Es el avión que nos llevará a Johannesburgo, Sudáfrica Dos horas de vuelo, saldremos 8.40 Aproximadamente llegamos a Johannesburgo a las 8.40 de la mañana Es un Sudáfrican Como al niño del dedo cayó Bueno, te amo Estoy en Frankfurt en estos momentos Espero que estés bien, cuídate mucho Nos amamos bien en México Te amo, te amo, te amo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!